Bueno, se viene el Día de la Madre, se viene el Día de la Madre y en Villa Garibaldi, Sicardi, hay sorpresas. Porque cuando digo sorpresas, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a que, bueno, aquí hay novedades, nuevos comercios que se abrieron, se abren ahora, en este preciso instante, como para, por ejemplo, poder satisfacer las necesidades que tienen que ver con el Día de la Madre. Bueno, ahí estamos viendo, este negocio se llama Active by Gandhi, está en el Centro Comercial Florentino, abrió ayer a la tarde. Bueno, todavía, fíjense, fuimos a hacer imágenes al lugar, todavía no tengo ni siquiera la publicidad hecha como corresponde de este local. Pero bueno, van a poder encontrar acá todos los regalos para mamá, que es el domingo. No se olviden que el Día de la Madre es el domingo, así que tienen unas cosas preciosas como para poder compartir, para poder regalar. Hay ropa deportiva, o sea, ya tanto para mujer como para hombre. Pero bueno, estamos pensando en el Día de la Madre, así que es muy interesante que podamos resolver nuestros regalos acá cerca. Vieron que a veces dicen, bueno, necesito comprarme algo y me tengo que ir hasta el centro. Bueno, esperamos que no, que puedan resolver todos sus regalos por acá. Así que bueno, nuestros saludos a la gente de Active by Gandhi. Gandhi está en el mismo Centro Comercial Florentino. Así que bueno, hay un poquito de todo como para poder regalarle a mamá en su día.